Música Amables amigos de Televisa, estamos verdaderamente confundidos porque dice Chicana que es tu maestro, que por ti, que por él eres luchador No, 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 nada de eso, este señor Andrés Durán está confundido No es mi maestro, no puede ser nadie mi maestro Yo estoy demostrando que tanto rudo como técnico, soy muy bueno Ahora él debe demostrar que fue conmigo, él debe demostrar eso No es mi maestro, fue mi pareja y me reta ahora a que regrese a su bando Espérame tantito Andrés, estoy de este lado y te voy a demostrar Dice que el tiso famoso No, estoy equivocado, el caso es que nosotros tres fuimos un gran trío Pero me separé porque tengo otras cosas que hacer, no estoy implantado nada más en un lugar Estoy aquí y para arriba Que cuando él quiera te retira Próximamente vamos a ver quién es quién Adelante Bien señoras y señores Vámonos rápidamente al palco Televisa, adelante Miguel Hinares Gracias doctor Alfonso Morales, bueno pues ahí están las palabras del poblado Arturo Casco Vaya lucha estelar que los espera, aquí está el anuncio oficial En relevos de tríos se presentan nuevamente los chacales del ring Bueno pues le dejaron ahí a Vitoriro realizar su trabajo Viro al pasillo Andrés Richardson por la fiera lo estrelló en un costado del cuadrilátero Y rápidamente se van al ataque los rufiares, vaya de educadora que le acomodará el vampiro Esta es la primera caída para ustedes amigos que lo siguen a través de Televisa Batalla estelar en este escenario, la arena coliseo Andrés Baroñas Bueno pues vámonos a las acciones, ya está sonando el silbatazo Creo que ya los rudos tienen en la bolsa La primera caída, qué forma de madrugar De estos chacales del cuadrilátero Bien por Emilio Charles Jr La bestia salvaje Así aparece la fiera Bueno pues muy bravo Hablando, contestándote doctor Pero mira nada más Cómo lo trae Esto no te debe desolazar Baroñas en ningún momento Porque ha sido una felonía de Andrés Richardson Sangre chicana, así puede No me digas que esto es lucha Baroñas Definitivamente, esa gran rivalidad va a terminar el día de hoy Porque es más clase, el hombre del escándalo, el amo del escándalo Tenemos información Bueno pues el plazo de viernes 17 Estaremos nuevamente en la arena México Reaparece Bill Báscaras y también se llevará a cabo la lucha Por el campeonato mundial medio entre Último Dragón y Corazón de León Así que 17 Nuevamente la monumental Arena México Oye Baroñas, algo que es indignante Algo que es indignante Ve nada más la forma como someten al vampiro Qué manera de acribillarlo también Bestia Richardson y el rey del beautiful Bueno escogió bien en esta ocasión Emilio Charles Castigando con las patadas Seguramente el vampiro ya no se va a recuperar en esta primera caída En una gran batalla Dr. Pierrot retuvo el campeonato nacional de peso completo ante dos caras Nos daría gusto ver esas batallas pero en la catedral de la lucha libre la arena México Imagínate Pierrot frente a dos caras Le dio oportunidad a dos caras Es mucho más luchador que a Pierrot Pero ahora sí me siento desprotegido Me siento desprotegido porque uno de ellos es compadre del bate de Coscomatepec Y el otro es súbdito De Bocasiña Bueno pues aquí están dificultades Corazón de León Vea usted a estos chacales del ring Ahí están colocando al canadiense para que venga el vuelo de la bestia salvaje desde la tercera Vaya Centor ahí sobre la humanidad de Corazón de León Le ponen ya las espaldas claras Viene el conteo fuera Le quedado Corazón de León hasta el momento de un solo lado la batalla Triunfo rudo En esta primera caída Andrés Marones Bueno creo que es normal hasta el momento Ya que esta tercia está bien integrada Mucho tiempo ya luchando juntos Y es lo que da la experiencia Así que la primera caída en favor del bando de los rudos Y por Televisa La mejor lucha libre del mundo Bueno pues vamos a ver los momentos de la repetición El micrófono es tuyo Javier Gusano Llanes En esos momentos Los chacales del ring Que están bien coordinados Levantaban en un crush A Corazón de León Aquí la bestia salvaje Vean ustedes cuando lanza el centón hacia abajo Cae primero su espalda sobre el gladiador Y cuidado porque el brazo izquierdo Si cae primero Si hay una fractura De el hombro doctor Si tu te fijas Ahí en esos momentos Pues bien cayó primero su cuerpo Y ya después el brazo Pero con estas acciones Se llevan los rudos la primera caída Y están desalmados en serio doctor Así es querido Javier Gusano Llanes Amables amigos de Televisa Vamos al arranque De la segunda, segunda caída Se desgrana la ovación Para Vampiro, Vampiro, Vampiro Aquí está bestia salvaje Un rudazo Este hombre ya hizo el grado Mientras tanto Andrea Richardson Sangre Chicana está Como en aquellos tiempos Miguel Hinares como dice la canción Del inmenso silvestre mercado Así es efectivamente Vaya actuación que tiene en este momento Andrea Richardson Sangre Chicana Como en sus mejores noches Ahí está Emilio Charles Una tremenda sociedad esta La que integran los chacales del ring Vaya crochazo ahí contra el Vampiro Y ahí está El hombre de los lances La bestia salvaje Bueno pues Muy difícil el panorama para los técnicos Vea usted Nos hace recordar al cadernario galino El clásico bordisco Ahí A la zapatilla Bueno pues Ese es el hombre de Faredón Y bueno pues Vamos a ver si viene la reacción De los técnicos La reacción de los limpios Inclusive Corazón de León Fue a que lo observara A que lo atendiera el médico de ring Algo le sucede en el hombro A Corazón de León Y mientras tanto Vea usted Aquí está Bien Don Salvador Ruñez Que los envía esta toma Ahí está la atención del médico Para Corazón de León Doctor Alfonso Morales Si aquí está Lo que había consignado Con mucho acierto Javier Gusano Llanes En la articulación acromio clavicular Tiene el malestar Y esto querido Gusano Es una zona de alto riesgo Para el gladiador Si ya que Es un lugar Donde cargamos O se carga La mayor parte De los movimientos Y hay que tenerlo muy fuerte En la parte del deltoides Yo lo que les aconsejo A todos los muchachos A los jóvenes A los niños Que todo esto Si lo quieren hacer Que vayan a un gimnasio Porque los luchadores Para eso están Para enseñar Pero primero van a un gimnasio Doctor Así es Vean nada más Amables amigos El regreso El vampiro canadiense Sobre el rey del beautiful Arturo Casco La fiera Sobre Richardson Y que manera Vaya regreso Corazón de León Y un tete tete Con la bestia salvaje Y vaya estrellón Miguel Bueno pues Ahí ha quedado La bestia salvaje El duelo de la fiera Con Andrés Richardson Lucha que se ha atorrado Dramática Sangrienta Este es el canadiense Estrellando ahí En la tarima La bestia salvaje El vampiro canadiense Va a seguir A Emilio Charles Lo toma ahí De la cabellera Está preparando ahí El terreno Para que Golpee corazón de León Con esta fatada Y bueno pues Esta es la esperada Reacción de los limpios En esta segunda caída La antiquísima ley Del talión Ojo por ojo Y diente por diente Aquí está el regreso Del poblano Una quebradora Sobre la rodilla Aplicada por El hijo del Hércules Y se duele Chicana Y el público Pide otra 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 Vaya forma De meterse En este público En la batalla Doctor Alfonso Morales Así es Vean nada más Como aparece ahí Juan Luis Velázquez Reportero estelar De Don Leopoldo Meraz El reportero Cor Vean la forma Como se ve en banda Para que aparezca Este jalisciense Cada día que pasa Se muestra más Gladiador La bestia salvaje El hombre que va a las alturas La unidad móvil Número 8 A cargo del ingeniero Paco Tomar Capta En toda su expresión Un mortal al frente Para que aparezca Este que es el vampiro Canadiense Haciendo el tornillo Y proyectando De esta forma Aquí tenemos A este que es El vampiro Canadiense Y lo lleva Con un crush Con crush y viaje Vean la expresión De este hombre Que quiere regresar Y lo está logrando Vaya señora Señoras y señores Enorme demostración Aquí tienen ustedes Señoras y señores A una delegación De Tamaulipas Que son Paisanos Del inmenso Guillermo Memo Del Bosque Un tamaulipeco Exitoso Vean aquí Como están llevando A Richardson Que cara Tiene la fiera En que va a parar Esto Javier Gana Pues es un pique Ya muy marcado El que traen La fiera Y sangre chicana Y pues con esto Sangre chicana Pues está viendo Que de veras La fiera Es una fiera Y la fiera Está viendo también Que sangre chicana Pues tiene lo suyo En estos momentos Aquí vamos a ver La repetición De Corazón de León Con este Tope Giro tornillo Y está cayendo Encima Le está cayendo En la cabeza Y en la cara A la bestia salvaje Y aquí lo diezmaba Con el Con el Tope que le tiró Y aquí en estos momentos Vemos como Emiro Charles Es cargado Por un crush Slam Y le ponía Las espaldas planas El vampiro Como dice usted doctor Quiere regresar Y ser otra vez El vampiro Canadiense Así es señor Así señores Aquí estamos Con Don Salvador Núñez López Altimón Con Jorge Menino Con Fernando Araya En la dirección general Y como se dice Maraña Bueno Tercera 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 Interesante Seguramente Esta batalla Emilio Charles Tomando las cosas Con calma La fiera No entiende razones Andando en el cuadrilátero Ahí el vampiro Le dice Permíteme tantito Nada Dice Emilio Quiero con los dos O con quien sea Tú primero Bueno pues ándale pues Bríncale Que llevo prisa No traje tortas A la arena coliseo Que colmillo Largo y retorcido Por parte De Emilio Charles El cachetadón Ahora busca el juego de cuerdas Quitándose perfectamente El vampiro Ahí dice Ándale No que muy fiera La segunda caída Pues éntrale Que estás aniquilado Además está dando Una gran lucha El vampiro Viene por los fueros Que lo hicieron famoso Pero este golpe De antebrazo Está dejando Fuera de toda posibilidad Al vampiro Vaya acciones De esta caída Hoy por hoy Este Emilio Charles Uno de los mejores rudos Lo lleva al esquinero Tiene tiempo de levantarse Y aquí está la pasada Para el vampiro Pero esta es la gran habilidad Gran habilidad Y esta es la pasada Con giro Regresando el técnico Esto es Miguel Hinares Y Rodríguez El regreso del vampiro Bueno pues ahí está El vampiro Caradiense En este duelo Frente a Emilio Charles Echándole ganas Echándole ganas al asunto Aquí cuando aparece La bestia salvaje Bueno pues la lista De la clasificación De peso completo Del consejo mundial De lucha libre Es interesante Como monarca Silver King En la primera posición Está el vampiro Número dos Pierrot Tres Dos caras Cuatro Doctor Wagner Cinco Rayo de Jalisco Seis Brazos de plata Siete El japonés Yamato Ocho Gran Marcos Nueve Brazos de oro Y número diez El brazo La clasificación De peso completo Del consejo mundial De lucha libre Vaya tacleada Ahí por parte De la bestia salvaje Contra Corazón de León Va a las cuerdas Ahora Unas patadas Conectadas Por Corazón de León Lucha de poder A poder Buscando con toda La victoria En esta tercera caída Bueno pues Con dificultades Alcanzó a hacer Ahí el giro Corazón de León Conecta patada Otra más Haciendo el giro El caradiense Depositando la lona A la bestia salvaje Cuando retorna Ya a la fiera Rivalidad Tremenda Y da usted El gesto De la fiera Dos hombres Con amplia experiencia Ahí está la patada Con giro Por parte de la fiera Busca el apoyo Del vampiro caradiense Se duele ahí Andrés Richard Ahora el duelo De Emilio Charles Seguramente a manera De suple Pero se resiste El vampiro ¿Quién va a conectar? ¿Quién va a aplicar? Ese suple Nada Cambia ahora La estrategia De Emilio Charles El coro El coro de vampiro El coro de vampiro Vampiro La gente también guarda silencio En otro ángulo Tomando las cosas Con calma ¿Qué es lo que va a hacer? Se avienta Y proyectó perfectamente A Emilio Charles Le salió La buscó Y ahí está Vean nada más La plancha Del vampiro Directamente Sobre el rey Del beatiful Emilio Charles Uno de Guadalajara Jalisco Otro de Ontario Canadá Vean la forma Cómo se maneja Señoras y señores Esta es Una lucha De 24 kilatas Esta es la forma Como proyecta Richardson Sangrechicana El regreso De Arturo Casco La fiera Se duele El de Paredón Coahuila Y va por él Si hay un hombre Que es valeroso Si hay un hombre Que es arrojado Un plenedor Que es vemente Es Arturo Casco La fiera Vean con esta derivación De una descuartizadora Donde quiera Que esté Rudy Galindo Enorme Cabernario En Ramos Como uno de los Fincadores De este deporte Espectáculo En el tete Tete En la lucha Cuerpo a cuerpo Jala a cara Vean la forma Cómo se meten Arturo Casco La fiera Y lo está llevando A este toque De espalda Javier Efectivamente Sangre Chicana Muy inteligentemente Enredó En el toque De espaldas A la fiera La fiera Es capitán De bando Y con esto Se llevaba Se lleva la victoria Sangre Chicana Con los chacales Del ring Este Sangre Chicana Es un luchador Ardo De veras Que tiene Una fortaleza Pues excelente Puesto que Siempre se ha dedicado A este tipo De batallas Y con la fiera Más doctor Bueno pues Carlos del ring Y aquí El vampiro Canadiense Salía De plancha Sobre Emilio Charles Caía perfectamente Y los dos Los dos quedaban Fuera del ring En estos movimientos Nos vamos Nos vamos Con Miguel Linares Con el que se cambió De técnico Nos hemos tenido Ciertos 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 problemas Le tiene tomada La medida Ya la fiera Tú lo ves ¿En qué va a culminar Este pique Andrés? No lo voy a dejar pelón Voy a dejar Sí Ah y hablando Los chacales No hay mejor trigo Que los chacales Que los brazos Que la ola blanca No Ellos son Ellos son Ellos Son los chacales del ring Gracias Andrés Richardson Regresamos Doctor Alfonso Morales Esencia luchística La ebullición ruda Este es el regreso Y yo no sé En dónde va a parar esto Javier Llanes Porque qué manera De golpear al vampiro Sí Los chacales del ring Es un trío Sumamente fuerte Y de veras Muy bien coordinado Y tienen mucha experiencia Pero sangre chicana Primero tiene que Ir sobre el mano a mano Con la fiera Y ya después Seguir en los momentos Con cualquier otro trío Nos vamos a la repetición Para ver Cómo la fiera Iba a merm Perdón Cómo sangre chicana Iba mermando a la fiera Con los golpes Sobre la cabeza Ya que la fiera Estaba abierto De la frente Y estaba sangrando Aquí lo estaba aplicando Unos tirantes Y lo llevaba al toque De espaldas Vean ustedes perfectamente Cómo sangre chicana Aquí enreda Con sus piernas El brazo Con el otro El otro brazo Detiene a la fiera Lo está deteniendo Con el cuerpo Y las espaldas planas Para que el Güero Rangel Decrete la finalización Y el triunfo Para los chacales del ring Doctor Así es Vean amables amigos De Televisa De la República Mexicana Con un saludo Muy especial A la enorme afición De Aguascalientes Aguascalientes De Zacatecas Zacatecas Vitorino Quiere llorar Qué cara de Vitorino Y la gente le dice Quiere llorar Quiere llorar Porque qué manera De someter Arturo Casco La fiera Vean nada más Miguel Hinares Llega Sano y salvo Después de esa Delicada Misión Informativa Arturo Casco La fiera Por cierto Queremos mandarle Un abrazo lleno De fraternidad De solidaridad A Javier El Monarca Cruz Por el fallecimiento De su señor padre Desde aquí Javier Estamos contigo Un abrazo lleno De afecto Para ti Y para toda su familia Descanse en paz El inmenso Demonio rojo De tequila Jalisco Javier Si un caluroso Y afecto A Javier Cruz Tocayo Tú puedes Resignación Y adelante Y arriba El demonio rojo Bien Señoras y señores Vamos A Televisa No sin antes Recordarle Que estaremos En Apisaco Tlaxcala Con la tres veces Estelar Triple A Iremos a la Plaza de Toros El Relicario Adelante Televisa Y después Apisaco Tlaxcala Tlaxcala Tlaxcala